Vamos a hacer el cambio de aceite de la caja de la CBT Es continuamente variable Y bueno, en este motor Que es de una Honda CR-V El modelo 2015 El motor 2.4 Digo, para que veas si es el mismo modelo Para que veas donde va a estar ubicado el filtro Y como vamos a quitar el aceite Algunos modelos un poco anterior a esta Llevan el filtro acá en esa parte de acá atrás Entonces es necesario desmontar lo que es el filtro de aire Esta parte Y ahí se encuentra el filtro Pero en este caso no Esta es una 2015 El filtro va ubicado aquí A un lado de donde se mide O donde se le echa el aceite De ese tapón amarillo Otro lo vamos a ver Entonces para eso va a ser necesario desmontar lo que es la batería Y el soporte de la batería También parte de lo que es la caja del filtro de aire Y aquí tienen unos tornillos Que sujetan lo que es la base de donde va la batería Entonces si hay que armar parte de esto Porque el filtro está ubicado abajo de esta pieza Este cambio se hace cada 60 mil kilómetros Por lo menos eso dicen en la agencia Aunque para garantías o el manual El primer cambio lo hacen a los 40 mil Ya después cada 60 mil Entonces ahorita ya tiene 100 mil kilómetros Sería su segundo cambio de aceite Pues una vez que ya quitamos lo que es la base Que nos costó mucho trabajo Miren aquí Van algunos arneses Aquí Algunos modelos un poco anterior a esta Llevan el filtro acá en esa parte de acá atrás Entonces es necesario desmontar lo que es el filtro de aire Esta parte Y ahí se encuentra el filtro Pero en este caso no Esta es una 2015 El filtro va ubicado aquí a un lado De donde se le echa el aceite De ese tapón amarillo Otro lo vamos a ver Entonces para eso va a ser necesario desmontar lo que es la batería Y el soporte de la batería También parte de lo que es la caja del filtro de aire Y aquí tienen unos tornillos que sujetan lo que es La base de donde va la batería Entonces si hay que armar parte de esto Porque el filtro está ubicado abajo de esta pieza Estos tornillos Este está un poco oculto Que es el que va hasta por aquí va Bueno Una vez que ya quitemos la base Aquí tenemos lo que es el filtro Hay que quitar estos tornillos Son tres Uno abajo Y estos dos Y sacamos el filtro y lo vamos a comprar Para que sea el mismo Yo una vez que quitemos esta pieza Y aquí está el filtro Vamos a quitarlo y vamos a comprarlo Este exactamente Fui yo a la agencia Y según lo tienen en tres meses Y también les iba a comentar algo Estoy seguro que Bueno esta tiene ya 100 mil kilómetros El cambio de aceite Se debe de hacer cada 60 mil kilómetros De la CBT Yo solo hice cada 50 mil Entonces ahora ya tiene 100 mil Sería el segundo cambio El primer cambio lo hice en la agencia Pero estoy casi 100% seguro Que este filtro no lo cambiaron Cuesta mucho trabajo cambiarlo Y todos los arneses Que estaban Son los originales Por decirlo Estos seguritos En algunos casos Los tuve que volar Vamos a suponer Este de acá Este con el tiempo Se cristalizan Y al momento de quitarlos Se rompen Entonces normalmente ponen De otros o nuevos Se ve la diferencia Pero aquí son los mismos Se ve que los tornillos Nunca los quitaron Pues prácticamente Casi dejaron Lo que es el mismo filtro Estoy seguro Que no lo cambiaron Entonces por eso Luego a veces Prefiero hacerlo yo Cosas que si pueda Porque a veces Si presiento que no Que en la agencia No hacen bien los servicios Y obviamente Tú ya has de saber O has tenido varias historias O comentarios Que si forzosamente No siempre Hacen todos los cambios Lo que deben de hacer Cambio de De filtro En ocasiones Cuando lleva uno Que van a cambiar Las balatas Si están buenas Las balatas Dicen que nada más Las lijan un poquito Y las vuelven a poner En cualquier agencia No forzosamente En esta Pero bueno Vamos a conseguir Este filtro Y regresamos Y obviamente Aquí en este tapón Que es por donde Vamos a echar Ahorita el aceite nuevo Tiene que aceite lleva HCF2 Que es este Y obviamente Debe de ser El de la Honda El genuino Bueno El de la Honda Porque vi en varios videos Que le echan De otras marcas Pero siempre es mejor Echarle el El que corresponde Incluso en ocasiones Dicen Que hasta excede Los La calidad Del original Pero no siempre es mejor El original Esta caja lleva Otra Voy a checar bien Pero creo que son Como cuatro Bueno cuatro cuartos Que aquí le llaman Este es un cuarto de galón Lleva como Cuatro cuartos Y cuarto Pero lo que vamos a hacer Nosotros vamos a sacar Lo que es el aceite Completo Y vamos a ver Cuanto aceite le sacamos Y esa misma cantidad Es la que vamos a ponerle Si nuestra caja No tira aceite Pues la misma cantidad Que le saquemos Si sacamos tres litros Pues tres litros Le ponemos ¿Por qué? Porque en ocasiones No llega a salirse Todo el aceite de la caja Y si nosotros le ponemos Lo que nos indica Que son cuatro cuartos Más el que se quedó Puede ser que ya exceda Entonces vamos a Nada más a ponerle El que quitemos Vamos a medirlo Cuantos litros Quitamos Y eso mismo Se ponemos Y obviamente Para no hacer tan largo El video Pues hacemos de cuenta Que este ya es el filtro nuevo Lo quitamos en este sentido O lo volvemos a poner Para no hacer tan largo El video Lo ponemos Y ponemos Lo que es la tapa Y apretamos Lleva un torque En específico Pero no Voy a ponerlo Sin tanta fuerza Para no No dañar Lo que son las roscas Así con la misma fuerza Que yo lo quité Lo voy a poner Lo voy a calcular No tengo el torquímetro Y mientras voy a comprar Lo que es el filtro Voy a dejar Que se vaya escurriendo Lo que es El aceite de la caja Es este tornillo También de preferencia Hay que comprar La arandela O la rondana O anillo de compresión O anillo antifuga Lo conocen De varias formas Entonces también Hay que comprarlo Y bueno Lo dejo escurriendo Y voy a comprar Lo que es El filtro Otra cosa Yo ahorita no lo subí En el gato Veo que lo suben mucho Pero al subirlo Esto se sube Y el aceite se va Más hasta acá Entonces si lo pongo Más plano El aceite Cae más Este tornillo Tiene Un imán Que ahí se pega Todo el metal Que se ha estado Desgastando Para que no ande En todo el sistema Entonces hay que Limpiar muy bien Esta pieza Pues ya que termine De escurrir Vamos a poner Lo que es el tapón Y vamos a empezar A vaciar Obviamente que ya Está el filtro También Vamos a empezar A echar un litro De aceite O un cuarto De galón Porque solamente Viene de 946 mililitros Y echamos un litro De este aceite Quemado Al nuevo bote Para ir midiendo El que vamos a quitar Y pues aprovechando Aquí le falta Un poco de aceite Y como te comento Siempre hay que poner El original Hay algunos aceites Que dicen Que hasta exceden La calidad Del original Pero bueno Yo siempre opto Por poner El que marca Bueno El original El que compra En agencia Digo muchos Ponen de otras marcas Es pues válido A lo mejor Pues aquí tenemos El filtro nuevo Entonces vamos a ponerlo Igual como lo quitamos Así va Y armamos ya Esta parte Para seguir con lo demás Ya quedó Ya limpiamos esta parte En este caso No conseguí Estos empaques Pero de ser necesario También hay que cambiarlos Pues ya está el filtro Entonces vamos a seguir Arrumando lo demás Y ya Este procedimiento Ya no lo pongo Estos dos tornillos Que van aquí Que son los que van Acá abajo No es necesario Quitarlos completos Miren Tienen la abertura O la muesca Yo no sabía Y los quité completos Entonces ahorita Los pongo Para que no se me dificulte Tanto Ya nada más Dejo el espacio suficiente Nada más Para después apretar Y pues vamos a empezar A armarlo del filtro Y al último Lo que es la batería Así en el orden En el que la quitamos Vamos a poner Estos tornillos Que quitamos Y los flejes Que se hayan roto Porque ya estaban Un poco cristalizados Pues hay que poner Unos nuevos Bueno Aquí ya pusimos La base de la batería Y la base Del filtro del aire Entonces vamos a seguir Arrmando lo demás Ya tenemos Esta parte armada Entonces ahora Vamos allá abajo Bien Tuve que levantar Un poco aquí Para que levante Esta esquina Y obviamente Aquí siga cayendo más Miren Ya no caía Y todavía siguió cayendo más Ahí se alcanza A ver un poco El aceite Algunas camionetas Traen el filtro Aquí Bueno De lo que es aquí En este caso Si hay que quitar Todo el cárter De lo que es La caja En este caso No Pero si quisiéramos Cambiar el empaque Si estuviera tirando aceite Aquí Pues si cambiaríamos Lo que es el empaque O la junta Y aquí todavía Tiene un poco más De aceite Entonces El cambio de aceite Quedaría más completo En este caso Como no tiro aceite No me voy a arriesgar A cambiar ese empaque Quedará poquito aceite Aquí Como no sé Unos 100 mililitros O algo así Pero no No afecta Entonces ya Vamos a poner Lo que es el tapón Quito lo que es el gato Que ahí se ve Y echamos el aceite nuevo Ya está limpia La pieza Este es el imán Entonces vamos a ponerle Ya está su Arandela Es de 3 octavos Y no se ocupa Ningún dado Esto ya tenemos Un embudo Que llega Hasta ahí abajo Ese ven Y ya hemos Visto Que es el aceite Que lleva HCF2 Honda Entonces voy a ponerle 4 litros Y voy a vaciar Este aceite Que está En la En la tina Lo voy a echar En los botes Para ver Si nos hace falta O le ponemos más De todas formas Lo vamos a checar Con el tornillo Que está arriba Que es un tipo Rebozadero Ahorita vemos Cuál es Y ya con un embudo Casero Que hicimos Aquí con una botella Le quitamos La parte de arriba Para vaciarle Y lo vamos a llenar A la misma altura En la que estaban llenos Que es aproximadamente Hasta esta parte Entonces vamos a echar Estos Ya vacié 4 Voy a ver Echamos 4 Y a ver cuánto nos sobra Ya llené Estos 4 Y todavía aquí Me quedó Como un litro Más aparte Un poco El que se tiró No sé Cuando fui a comprar Las refacciones Según me dejé escurriendo Y se me tiró Ahí un poco Ahí Entonces voy a tener Que echar El otro litro Porque prácticamente Si es un litro Ahí Pues ya Justamente hasta aquí Llegó Faltó este pedacito Para que fueran Los 5 O los 5 cuartos Que es justamente Lo que marca El manual Para ese tipo De camionetas Son 5 cuartos Y aquí Llegó hasta acá Debe haber llegado Hasta acá Pero pues El aceite que tiré Y el que se queda En toda esta parte Pues sí Son 5 Aquí luego Le llamamos litros Aunque no son litros Completos Porque tiene 946 mililitros Es un cuarto de galón Entonces lleva 4 Y miren Ya por último Ya pusimos la tapa Ya la lavamos aquí un poco Del aceite que se puede haber tirado Acá abajo Y también lavamos un poco Bueno ya no se alcanza a ver Ahí está Ahora lo que hay que hacer Es vamos a prender Lo que es la camioneta Y vamos a hacer Este procedimiento Ya prendió Y ahí en parking Vamos a esperar 30 segundos Y pues para no hacer El largo del video Vamos a pasarlo A la R Vamos a esperar Otros 30 segundos Segundos Creo que dije minutos Bueno Segundos Pasamos a N 30 segundos Y así en todas las velocidades Y de regreso también Ya que estamos aquí Regresamos otra vez 30 segundos 30 Y hasta llegar a la P Y ya podemos probarla A ver que tal nos quedó Ojalá te sirva este video Este No soy mecánico No No este Pero sí Obviamente siempre le hago Estos mantenimientos A mi camioneta O al coche que tengo Que también es Honda Y si te sirven estos tips Pues ojalá los lleves a cabo Ojalá puedas suscribirte A lo mejor por eso No tengo exactamente El nombre de las De las piezas Pero Se entiende Obviamente se entiende Si tú quieres hacer Este cambio De aceite En algunos casos El aceite Bueno ahorita te voy a decir El filtro de aceite Aunque sea el mismo modelo Lo lleva en otra parte Ahorita te digo Esos sonidos de la reversa Como en la parte de atrás Hay algo Suena En algunos es más fácil Cambiarlos El filtro Porque va por fuera No hay que desarmar Casi nada Más que el filtro En algunos casos Después de este modelo El filtro ya los lleva Adentro de la caja De la CBT Esta todavía Es la generación 2 De este modelo Que es 2015 Creo que Es a partir de aquí Es a partir de aquí Donde algunos salieron Todavía con el filtro Que va por fuera Y después salió Y después salió con el filtro Como el que cambiamos ahorita Es donde hizo casi El cambio de generación Y obviamente a partir del 2017 El 2017 Ya llevan el filtro Ya llevan el filtro Pues como te comenté Abajo en el cárter Hay que quitar el cárter Y ahí es donde a mí El filtro no es tan fácil A lo mejor el aceite Si lo suben a una grúa Una plataforma Y lo vacían Y lo cambian Pero cambiar el filtro Si se lleva más tiempo Por eso es que a mí Me entró la duda De que si Si lo cambia El filtro El anterior Yo sé que no lo cambiaron Porque todos los empaques O sea todos los Los arneses Y todas las grapas Que lleva Cinchos Eran los originales O sea Estaban igual de sucios Que los Que ya Que no se deben de quitar O sea Ahí se da uno cuenta Que no cambiaron El primer filtro Por eso es que a veces Prefiero hacer yo las cosas Bueno entonces ya está Ya me lo voy a probar En carretera Y vemos que tal nos quedó Bueno pues no olvides Suscribirte Hasta luego Y ya por último Hay que tirar el aceite En un depósito autorizado Nunca lo tires En la basura Y menos en la coladera Entonces en los depósitos Autorizados